Bueno, nosotros, ya saben, nos manejamos con donaciones. En este caso es una donación que vino de donantes que, bueno, no necesitan dar nombres, pero a través de Caritas Nacional nos han enviado el dinero para comprar, armar los bolsines. Primero se armaron 100 bolsines que ya fueron entregados hace 10 días, ahora otra vez 280 bolsines de alimentos y de artículos de limpieza. Estos bolsines están destinados a toda la diócesis, no es solamente para Puerto Iguazú. Entonces hoy el Padre Raimundo fue con 80 bolsines a Monte Carlo, para las dos parroquias que hay en Monte Carlo, y entregamos ayer a Banda Libertad Esperanza, y hoy se entrega acá a Iguazú la parroquia San Cayetano y San Isidro Labrador, de acá de Iguazú. Y después se va a llevar a San Pedro, dos hermanas y San Pedro mismo, San Pedro a una parroquia. Entonces nosotros estamos esperando otra partida, que de eso se va a entregar a las otras parroquias que de esta vez nos recibieron. O sea, y lo que nosotros recibimos acá es lo que tratamos de hacer llegar a la gente de acá o darle a la gente que viene, como vieron, todo el tiempo es así, todo el tiempo está alguien. Lo que generalmente, bueno, tenemos a veces leche y bueno, le damos aunque sea eso, pero está bastante complicado en algunos otros lugares de la diócesis, entonces por eso focalizamos el trabajo hacia afuera. Acá lo que nosotros vemos es que hay muchísima gente que está aportando también, que están haciendo ollas popular y demás, aparte de nuestros merenderos, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos cinco merenderos acá, que son Caritas Bar. Es prioridad, digamos. Es prioridad, sí. Y bueno, lo otro, bueno, uno también va aportando a algunos en lo que se puede, pero no tenemos problema, digo, de por ahí va, algunos vienen y nos piden, bueno, ayudamos también. Pero bueno, que entienda la gente que esto va por un registro, que va a las parroquias de acá y ustedes van seleccionando la que no se le dio en una ocasión, se le da en la otra. Exactamente, es eso. Aparte de esto, va focalizado especialmente a familias que tienen niños menores de tres años. Eso es lo que nos pidieron como requisito para estos bolsines. Claro, porque tiene de todo, Carmen, tiene, vemos, gelatina, tiene chocolate, está bastante surtido. Sí, tiene de todo un poco, harina, leche, hierba, chocolatada, tiene flan, tiene gelatina, tiene galletitas saladas, dulces, fideos, arroz, aceite. O sea, de todos los productos que generalmente una familia usa, esta tiene una por lo menos de cada uno. ¡Gracias!